Acuakimi. Más de 28 años comercializando productos químicos para tratamiento de aguas y limpieza. Ofreciendo un servicio y asesoría personalizados con productos a precios muy competitivos. Además, adecuándonos a las necesidades del mercado, stock permanente para una atención rápida y eficiente. Acuakimi. Líderes en productos químicos para piscinas, tratamiento de aguas y limpieza.